Luego del controversial video que circuló en redes sociales, donde un grupo de vacacionistas que viajaban en un transporte turístico realizaron el reto Chona Challenge sobre el malecón, el delegado de Vialidad y Transportes en Mazatlán, José Vallejo Carrillo, señaló que ya fueron identificados los responsables de la unidad, por lo que serán amonestados con una infracción. Ya lo vimos, lamentablemente se dio ese hecho que es un mal ejemplo. Por supuesto el conductor no es el que realiza, son los usuarios, al parecer los pasajeros, pero es incorrecto que el conductor se preste a ese tipo de festividades que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. Tenemos aquí citado ya al propietario de la unidad con el conductor si vamos a tomar medidas. Aplicamos sanciones, la ley y el reglamento de tránsito de aportes del Estado es muy claro. Es responsabilidad del conductor la seguridad de los pasajeros que lleva a bordo, por lo tanto debe de cuidar y proteger en todos los aspectos la seguridad de sus usuarios, le van pagando por una transportación segura a su destino. El funcionario hizo un llamado a los choferes de vehículos y unidades de transporte público y turístico para no realizar este tipo de actos, ya que se pone en riesgo su integridad y la del resto de los conductores, pasajeros y peatones. Si hacemos el exhorto a todos los conductores de servicio público, de transporte, de pasaje, que eviten ese tipo de acciones que no edifican a la buena conducción ni a la seguridad sobre todo de los pasajeros y mucho menos que ponen en riesgo su propia seguridad. Vallejo Carrillo agregó que las autoridades continúan supervisando calles y avenidas a fin de detectar a quienes realicen este viral reto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.